¿Qué es la película? Es una película abierta, ligera Esto está dicho con frescura Y el hecho de que estén los animales Le da alguna frescura a los pensamientos Y a lo que el loro va pensando Cómo el loro va viendo un poco El devenir de la ciudad De Carupano Creo que empieza el loro por oriente, por allá Y en el resto del país Bye, bye, girls ¡Qué relajo, qué relajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!